Hay mucha alegría Hay mucha alegría Aquí en esta fiesta Y las mujeres están Y las mujeres están Bien por la maceta Boten los zapatos Boten los zapatos Boten las tarjetas Y sigan bailando Y sigan bailando Mira la noche completa Hay mucha alegría Hay mucha alegría Aquí en esta fiesta Y las mujeres están Y las mujeres están Bien por la más buena, buena, buena Y las mujeres están ¿Qué te pasa aquí? ¡Ah! Y las mujeres están ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Bueno señores y señores Y ahora nos vamos a hacer Un viaje imaginario Por el mundo entero Empezando con Brasil Y todo el mundo Con la mano arriba Derecha Inquierla Derecha Inquierla Eso, eso Ahí, ahí, ahí Que no se caiga Que no se caiga Y eso fue que tú veas Que esta caña Es pa' todo el mundo Y no hay quien la chumpe Y ahora seguimos En nuestro viaje imaginario Y pasamos a la tierra De Colombia Y ahora nos vamos para la tierra de los sombreros grandes La tierra de los bonititos machos ¡Mélicos! Bueno señores y señores Sigan remando Sigan remando Y ahora nos vamos para la madre patria España ¡Olé! ¡Olé! Bueno, bueno, hombre Que se pare el gol Que no haya bailado Con la castañera arriba Y arrastrando los pies ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé tu madre! Y tu padre también Y eso es pa' que tú veas Que esta caña se bota Hasta en el viejo mundo ¡Oíste! Bueno, bueno, bueno Esto no se acaba Póngase sus tenis Que ahora nos vamos ¡Para Rusia! ¡Olé! Este mundo con los brazos cruzados Es de acotado ¡Ey! Con la pierna derecha Inquierla Y sube ¡Ey! Y baja Y sube Y baja Que no se caiga ¡Viene! ¡Ey! ¡Camarraga! ¡Ey! Reparen la boca Quieto no baila ¡Ey! Hasta la KGB ¡Ey! Y ahora nos vamos Para una isla pequeñita Pero grande el corazón ¡Mi isla! ¡Puerto Rico! Que entreguen sus poderos Y a gozar con el mundo ¿Ok? Cortaron Elena Cortaron Elena Cortaron Elena Se la llevaron Para el hospital Cortaron Elena Cortaron Elena Cortaron Elena Se la llevaron Para el hospital Temporal, temporal Vaya venga el temporal Temporal, temporal Vaya venga el temporal ¿Qué será de mi Borinque? Cuando venga el temporal ¿Qué será de Tonto Rico? Cuando venga el temporal Y ahora nos vamos Para la tierra De Jor y Ventura Y sus caballos La tierra donde más se goza ¡Quizqueya la Bella! Con los lobos de tu No puede gozar Con los lobos de tu No puede gozar La boca fuerte Debe que fumar La boca fuerte Debe que fumar Oye que rico ¡Ojo! ¡Ojo! Caña Brava ¡Ojo! 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 Caña Brava ¡Ojo! 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 ¡Ojo!